papá es una técnica terapéutica que yo te pedí que técnica ni tranquila que esto es un masaje muy bueno que lo acabo de ver en tiktok mi amor tranquila vos tranquila vos tranquila eso no está saliendo sácalo eso no si es que te dije que no iba a salir te lo dije no te lo dije decirle a tus amigos ahora que te ayudan a sacar eso mira mira está todo manchado vamos mira nada más esa hermosura que está dale mi amor te toca comeme las uñas pero mi amor dale que la chica lo hizo con el esposo pero me amas o no me amas